Juan Carlos Padilla Santos, apresado en territorio americano por la Interpol, recuperó su libertad este viernes, luego de pagar la garantía económica impuesta en su contra de un millón de pesos, tras ser declarado en estado de rebeldía. Nosotros como abogado técnico y como conocedor del derecho, no abocamos el día 29 de mayo a solicitar un habeas corpus. Habeas corpus que se celebró en el día de hoy y nuestro cliente fue beneficiado del mismo, ya que la juez, que es una juez garantista y apegada a lo que establece la norma jurídica nacional, le impone de que se le otorgue la libertad desde la sala de audiencia, más aún astriente a la Procuraduría de San Francisco de Macorís. Contra Padilla Santos pesa una condena de 15 años de prisión por el asesinato a tiro de su expareja sentimental, Dinairis Polanco. Dicha condena fue emitida por el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte en fecha junio del 2016. La Honorable Corte de este Distrito Judicial de San Francisco de Macorís impone como medida para dicho levantamiento una adición de un millón de pesos a tres millones que el imputado había depositado ante el Banco Agrícola de esta localidad, que hacen un gran total de cuatro millones de pesos, más las otras medidas que consisten en la visita periódica ante la Procuraduría de esta localidad, de asistir a firmar. Tras la decisión de hoy, Padilla visitará la Corte dos veces a la semana, hasta que concluye el proceso. Al respecto se refirió el Procurador de la Corte de Apelación, Juan Gil La Sala. Dice recurrirá la decisión. Bueno, a él se le impuso una garantía económica de un millón de pesos cuando se le levantó la rebeldía y en este momento, adicional a unos tres millones de pesos que él tenía, nosotros entendíamos que esos tres millones de pesos tenían que estar, por eso no habíamos ejecutado esa decisión, la respetamos, hay que ponerlo en libertad porque es un asunto de orden constitucional, pero en realidad nosotros vamos a ver la decisión para nosotros recurrirla, apelarla, porque no estamos de acuerdo con esa decisión. De tres millones de pesos que no estaban depositados, la Procuraduría se dice que los retiró. Ah, porque hay una decisión, la rebeldía en el artículo 100 y 101 indica que cuando hay rebeldía se ejecuta lo que es la garantía que está y eso lo hizo la Procuraduría. ¿Pero nunca imaginaron que el condenado iba a regresar? Bueno, es que si regresa es para eso, para imponerle, levantarle lo que es la rebeldía, imponerle otra sanción que fue lo que se hizo. La discusión del tribunal estuvo matizada por la falta de tres millones de pesos de garantía económica que anteriormente el señor Padilla había depositado para salir en libertad. Para NTN, Joanny Paulino.